Hola, mi nombre es Begoña y hoy os voy a hablar del aceite de jengibre, aceite esencial de jengibre. Este que tengo aquí es el de la línea Vitality Plus, pero es verdad que hay otra que es el jengibre normal que no es en Vitality. A mí me gusta mucho tener este en la línea Vitality porque lo puedo usar tanto para uso de consumo como uso tópico o indifusor. Bueno, yo os voy a contar cómo lo utilizo. Lo primero de todo deciros que el aceite de jengibre es un aceite caliente, pero también da muchísima energía. Y sobre todo es digestivo, es muy estimulante, como os he dicho, vigorizante, energético, antioxidante, aunque os parezca que no. Y yo os lo recomiendo porque es verdad que el aceite de jengibre, pues hay personas que no les gusta, a mí me gusta mucho. Entonces, como yo más lo uso, es en ensaladas, en aliños, pero sí que es cierto que la primera vez que lo utilicéis, os recomiendo que cojáis... Lo abréis, claro. Un palillito, lo metéis y... ¡qué rico huele! Y lo echáis en vuestro aliño que hayáis preparado de aceite, sal, vinagre, bueno, en fin, lo que le queráis poner, pero lo aromatezáis con este, con el aceite de jengibre. Al principio, por si acaso, hasta que le vayáis cogiendo un poco el tino y la mezcla, pues recomiendo que pongáis el... que cojáis con el palillito. Luego ya los más atrevidos o atrevidas pueden echar una gotita y listo. Yo, por ejemplo, también me he preparado aquí una infusión, un quesito, en esta tacita, que no sé si deberá, pero bueno. Y le he puesto una gotita al jengibre y entonces queda muy rico. Con la mezcla de canela también queda muy bien. Y en bebidas frías queda buenísimo con el zumo de limón, que a mí me encanta. Y luego, para los que no os guste tanto, pero os queréis beneficiar de las propiedades tan estupendas del jengibre, como digestivo, antioxidante, depurativo... Os recomiendo que os hagáis vuestras propias cápsulas mezclado con un aceite de oliva. Le ponéis una gotita o dos gotitas en la cápsula y entonces lo tomáis como un suplemento más. Y es una forma muy fácil de beneficiarnos del jengibre sin que nos produzca igual esa molestia del sabor que hay gente que a lo mejor le cuesta. ¿Qué más? ¿De qué forma lo utilizo yo? Bueno, en el difusor. En el difusor también mezclado con otros aceites, por ejemplo, con el aceite de canela y de limón, le queda muy bien. Pero eso ya vosotros vais probando ahí qué gotitas ponerle y qué no, y bueno, queda bastante bien. Incluso, bueno, también una recomendación, como perfume, sí, como perfume, por ejemplo, mezclado con el patchouli, que a mí me encanta, aunque no os voy a hablar del aceite de patchouli, o con el bergamota, que podría ser ahí como un perfume. De hecho, hay muchos perfumes que encontraréis por ahí que llevan el jengibre. Entonces, bueno, pues también le da ahí un toquecito. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, deciros, para la gente que tiene náuseas, jengibre, perfecto. Y lo mismo, sí, os produce así un toque desagradable el tomarlo, os preparáis esas cápsulas y estupendo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. Si lo utilizáis tópicamente, que es también un añadido, le podéis usar el aceite V6 o cualquier otro aceite vegetal que vosotros queréis. Le ponéis una gotita y una cuchara adicta o menos del aceite vegetal. Y yo lo recomiendo también mucho en la zona del ombligo para ayudar a hacer la digestión o incluso en la planta de los pies. Porque no solamente nos puede ayudar a nivel digestivo, sino que nos va a dar calor. Y cuando hace frío, y ahora, por ejemplo, hoy es un día muy frío, pues si queremos calentarnos de una forma muy rápida sería también aplicárnoslo. Pero siempre, siempre con un aceite vegetal. Por lo menos hasta que os hagáis amigado el jengibre. Porque puede provocar una reacción ahí en la piel. Y bueno, ¿qué más deciros? Pues no sé. No se me ocurre mucho más, pero bueno, pues el aceite de jengibre... Bueno, el jengibre en sí viene de la cocina asiática, que se ha usado durante muchísimo tiempo. Y ahora ya está llegando a... Tenemos de más fácil acceso, ¿no? Llegar a la jengibre. Recomendaros de que lo tengáis y que lo probéis y que os puede sorprender bastante usarlo tanto en cocina como en difusor. Y tópicamente yo os lo recomiendo. Si queréis que lo compréis en vuestra próxima compra. Y si está en promoción, aprovechar la promoción, ¿vale? Bueno, hasta el próximo día. Chao.